Tenemos un sistema de aduanas que es incapaz de detener el tráfico de armas al país, el contrabando, la piratería y seguir nutriendo la economía informal. Entonces, suena fuerte, pero yo propongo que mientras no tengamos una fórmula para resolver el problema aduanero del país, se militaricen las aduanas, que se le entreguen a las Fuerzas Armadas para que las gestionen con seguridad, con transparencia y con eficacia. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? ¿Por qué hoy el crimen organizado, sea por cohecho, sea por corrupción o sea por amenaza directa a la vida y a los bienes y a los familiares de quienes están a cargo de las aduanas, tiene el control de las mismas? Gabriel Cuadri estuvo ayer en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Ahí dijo que está a favor del aumento de impuestos, aunque sean propuestas que no le gusten a nadie y contrarias a las propuestas de los otros candidatos. Somos demagogos. A la gente no le gusta y porque los políticos son demagogos, son populistas. Y en vez de decirnos la verdad, hay políticos en esta campaña que están proponiendo bajar los precios de los combustibles. Esto es, que el gobierno gaste más todavía en subsidiar los combustibles. Que están proponiendo gastar el dinero público en refinerías que no son rentables.